Resumen de noticias. Dos jueces destituidos por el caso Bebé Alexander, Mérida y Guerrero, junto a la ex juez Pacajes, sentenciaron al médico Jerry Fernández. Del consejo a las rejas de la FELC, Edgar Gainza de Demócratas es acusado de soborno. Su partido decide apartarlo temporalmente. Marcaza que transportaba personas y vehículos se hunde. Seis personas fueron rescatadas tras la intervención. La intervención sucedió en el río Mapiri. Inspección vehicular. A tres días de que concluya el plazo, aún no dicen si habrá ampliación al control de la policía. Lo atracaron. Tiene 18 años. Es una más de las víctimas de la inseguridad en el alto. El joven se encuentra en terapia intensiva. Huyen por temor a represalias, por temor a las bajas calificaciones. Un reportaje especial a un mes de la finalización del año escolar. Recibe a Aguavira en desfiles. Bolívar va por los tres puntos. De ganar, será el nuevo puntero de la liga y luego se viene el clásico. Fotos, autógrafos, saludos y besos. Rosa la glamorosa y la escandalosa se roban el corazón de los paseños. Éxito total tras su llegada a la paz de la actriz de Despeiname la vida. Todo esto y mucho más en La Revista. Resumen de Noticias.